Que te extraño cada día más Dicen muchas mujeres que todos los hombres somos iguales ¡Vamos! No, 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 no sea barbarita Usted está mintiendo No todos los hombres somos iguales Porque usted no va a sufrir lo mismo Por aquel hombre que ni siquiera la sacaba de su casa Para llevarla a comer un helado ¡Vamos! Usted va a sufrir y va a llorar más Por aquel hombre que le daba de todo Aquel hombre que la llevaba a los mejores restaurantes Que la sacaba a bailar a las mejores discotecas Aquel hombre que la llevaba de viaje, de vacaciones Aquel hombre que le daba para que se hiciera el pelo Aquel hombre que le daba para que usted se hiciera las uñas Por ese hombre es que usted va a llorar y va a sufrir más No todos los hombres somos iguales No, 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 no sea barbarita Hay hombres que duelen más que otros Que usted llore a todos los hombres por igual Eso ya es otra cosa Pero el nivel de lloriqueo cambia Así que no sea barbarita Se tenía que decir Y se dijo Barbarita Que te extraño cada día más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!